¿Ustedes eran buenas para las matemáticas en la época del colegio? Yo, aunque no lo crean, era muy, pero muy, muy buena. Tenía promedio 7 en todas las enseñanzas a medias. ¿En qué era? Y esto no estaba... ¿En qué era que escucho a alguien que dice eso? Porque en general uno tiene la tendencia a decir... Me costaba mucho, yo lo reconozco, me costaba mucho las matemáticas, no era mi fuerte. Además, cuando no es tu fuerte, uno tiene la tendencia como a alejarse, a complicarse más en la vida. Yo estudié periodismo por las matemáticas. ¿Y tú eras muy buena para las matemáticas? Nadie entendió por qué nunca estudié nada relacionado. Atención porque deben haber muchos de ustedes que tienen tal vez la misma percepción que tienes tú, Simone, que tengo yo, que las matemáticas las vemos como algo alejado, como algo complicado, como algo que nos cuesta mucho, que nos alejamos de ella, que cosa más complicada, que cosa más difícil. Bueno, hoy vamos a estar con alguien que nos va a decir que existe un nuevo portal online chileno que enseña matemáticas a través de internet. Un encuentro fantástico. Bueno, para entender de este nuevo portal, mira, factorización 2A... Sí, te lo juro que lo veo y me empieza a doler como la cabeza. A mí, ¿sabes qué? No, a mí me gusta. Me gusta que las cosas que no entiendo, poder aprenderlas. Lo bueno es que lo que tiene este sitio web, o este portal, es que podemos aprenderlo desde cualquier lugar o no, señor Gonzalo Soto. ¿Cómo está? Bienvenido. Así lo es. Muchas gracias. Fundador de Matema. Matema. ¿Por qué se te ocurrió esto? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se te ocurrió hacer un portal para enseñar matemáticas, que es algo que la gente en general tiene como esta resistencia a aprenderla, o a pensar que es muy difícil? Mira, yo tuve una lectura el año 2008 y esa lectura fue la gente va a aprender por internet y especialmente por YouTube. Entonces, hoy día tenemos una realidad donde si tú quieres aprender algo, vas a YouTube. Sí. Quieres aprender a cocinar porotos. Lo que sea. Quieres aprender a poner pisos flotantes. Quieres aprender a editar un video. Sí, sí. Quieres aprender matemáticas, quieres aprender finanzas. Todo el mundo recurre a YouTube. Por lo tanto, el año 2009 fue cuando la primera vez hicimos un portal de Matema y nos quedamos estancados porque en realidad decíamos bueno, ¿a quién grabamos? ¿Qué hacemos? Y ya el año 2012 yo me atreví a poner una cámara contra mí y grabarme a mí en una pizarra haciendo clases. ¿Tú eres profesor? Yo soy ingeniero en administración de empresa pero siempre hice clase. ¿De matemática? De matemática. Porque había tenido una carrera anterior que había sido química-farmacia en la Universidad Católica y me gustaba mucho hacer clases de matemática, física y química y decidí emprender este vuelo y grabar matemática. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente una vez que tú pusiste esa cámara en contra tuya y dijiste voy a empezar a enseñar matemática? ¿Qué es lo que has recibido y qué es lo que más te ha sorprendido? Mira, durante el año 2012 lo que yo hice fue algo que escuché a una persona muy sabia que dijo mira, si vas a emprender algo cáete rápido y barato. Cáete rápido y que sea barato. Entonces grabé 55 videos y me fui a hablar con jefes de UTP en colegio. ¿Perdón? ¿De? De UTP. ¿Qué es lo que es UTP? Unidad Técnico-Pedagógica. Ok. Coordinadores académicos. Entonces partí y fui a hablar con ellos. Le dije, mira, ¿qué te parece esta plataforma? Entonces me dice, mira, fantástica, probémosla. Entonces empecé a invitar gente, empezaron a participar y el año 2013 ya fue masificado. Tuvimos una cantidad importante de alumnos. Digamos, el 31 de diciembre tuvimos 16.000 usuarios. Pero perdón, a ver, yo voy a mi escuela porque esto se puede, como es un portal online, yo puedo conectarme desde cualquier parte del mundo, ¿no? Desde cualquier parte del mundo con tu tablet, con tu smartphone. Yo voy a la escuela. Sí. Mi profesor de matemática me hace la clase habitual. Con usted lo que hace es como un aprendizaje extra, o sea, es como clases particulares, por así decirlo. Exactamente. Si lo pudiéramos reducir, Matema es un portal de reforzamiento virtual o un profesor particular online. Eso es Matema. Pero con video tutoriales, con un lenguaje conocido. ¿Y cuál es el nivel de lo que ustedes enseñan? ¿Cómo saber? Porque a lo mejor yo me los pongo a ver y no entiendo nada porque estoy en el A y ustedes están en la letra D enseñando matemáticas. ¿Cómo coordinar eso? Lo que hemos hecho ha sido un índice de contenido como si fuera un libro diciendo, mira, vamos a presentar 10 videos de fracciones. Por lo tanto, independiente del curso que tú estés, si te pasan fracciones, tú puedes ver fracciones. Ahora, una de las innovaciones que hicimos este año fue quitar las claves de acceso. Es decir, hoy día tú entras a Matema y puedes usar gratis, es una plataforma absolutamente gratuita y puedes ver los videos que tú quieras. Qué importante. Sin tener que registrarte, crearte una cuenta, Disculpa que te haga la pregunta que es básica hacerla porque no todos vivimos del aire. ¿Cuál es la ganancia de ustedes? Mira, nosotros tenemos dos fuentes que nos sustentan este proyecto. El proyecto principal de nosotros, para que ustedes, quiero compartirlo con ustedes, es construir el mejor portal de matemática del mundo gratuito. Ese es el proyecto final. Entonces, para eso, hemos hecho dos cosas. Uno, montamos una academia presencial donde alumnos asisten con nosotros y además tenemos tremendo aprendizaje con ellos. Y lo otro, y lo otro es que montamos un portal hermano que tiene matemática, física y química. Y ahí tú pones una membresía bastante menor, puedes formar parte de la familia matemática. ¿Qué pasa si ahora que nos están viendo en todo el mundo, ahí hay un docente que quisiera ser parte de este portal, que quisiera poner su cuota, que dice, me gustaría ser parte de este proyecto. ¿Se puede? ¿Está abierto a eso? Sí, estamos abiertos a contacto. Sin embargo, formamos un equipo. Matemática, a pesar de que yo no soy profesor, yo me busqué un profesor y los profesores que buscamos resultaron ser, no porque los buscamos, sino de suerte, resultaron ser que están súper bien ranqueados en las pruebas nacionales, digamos. Son profesores top. Entonces, se pone más romántico esto porque de alguna manera tomamos a los mejores profesores del país y se los llevamos a Punta Arena, a Chañaral. Claro, al mundo entero. Digamos, a donde quieras. ¿qué pasa si yo tengo, mi hijo vive en Argentina, yo vivo en Argentina, como ustedes, vivo en Perú, vivo en Ecuador, vivo en Colombia, vivo en Estados Unidos, vivo en Centroamérica, yo puedo acceder a este portal online y cómo me incorporo, ¿qué hago? Tú dices, no hay una clave para ingresar. No, tú entras. Yo entro. ¿Hay niveles? Eliges un tema, un índice, como un libro. Claro. Como un libro, yo quiero ver potencia, dice ver video, pincho potencia y ves el video. Claro, por índice, porque igual, en la matemática, así como en cualquier materia, está todo segmentado, fragmentado, entonces puedes explicar por parte y como es universal, es decir, las fracciones son aquí y en China son lo mismo. Ahí estamos navegando. Qué útil, porque por ejemplo, imagínate las personas que tienen pocos recursos, pero tienen un profesor súper malo porque es el que les tocó. No voy a decir profesor malo, pero un profesor que no le entiendes, porque a mí me pasaba eso, yo no voy a decir que mi profesora era mala, pero ella hablaba y yo no le entendía nada de lo que ella decía. Pero no importa, ¿qué tuvo que hacer mi mamá? Pagarme un profesor particular. Eso referías. Ay, lo amo, lo adoro, siempre lo recordaré porque fue el que me ayudó a pasar el colegio. No vendió nada, pero gracias por la ayuda. Pero ¿cuántas personas tienen la posibilidad, eso es lo que digo, de pagar un profesor particular? Esta es la suma. Hoy día se lo llevamos gratuito. Claro, hoy día lo tienen gratis a través de este portal de encuentro notable. Fíjate que hay, yo sé que la realidad chilena, yo creo que en otros países pasa también, existen tres tipos de personas que salen de la secundaria, en este caso en Chile de cuarto medio. Existen los científicos por naturaleza, los humanistas por naturaleza y como te escuchaba hace un momento decir, existen los que huyen de la matemática. Son personas que eligen sus carreras de acuerdo a lo que no tenga matemática. Es decir, bueno, puedes haber sido un tremendo nutricionista o un gran ingeniero comercial, pero esquivaste todo ese camino por huir de la matemática. Lo que queremos hacer con hoy día es ayudarte, sobre todo a los papás, porque muchos papás hoy día la herencia más grande que pueden dejarles es la educación y sabemos que esto es una ayuda y hace poco superamos las 150.000 reproducciones, hemos tenido más de 40.000 personas que nos han visitado, estamos creciendo semana a semana. Bueno, bienvenidos a este nuevo mundo, a este portal online Matema y agradecerle a uno de sus fundadores, Gonzalo Soto, que lo ha compartido con nosotros. Muchas gracias. A estos los contactos que sigan creciendo y que logren el número uno, lo que quieren, que lo logren. El Facebook Matema con TH. Con TH. Matema con TH en Facebook. Si lo quiere ver, por supuesto, www.matema.cl matema con TH. Entonces, www.matema.cl y empiece a estudiar matemática, no haga como yo, que tuve que estudiar otra carrera porque no podía con la matemática. No importa, no importa. Muchas gracias Gonzalo, pero estoy tranquila, vamos a hacer una pausa. Ya. Y a la vuelta, ¿se acuerda que hablábamos ayer de lo que viene? La sorpresa. Ahora viene. La gran sorpresa. Por primera vez en estos cuatro años conectados, sale al mundo para desde el mundo compartir con ustedes algo de verdad muy, muy bueno. A la vuelta. Quédese, quédese, no se lo pierda. 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 Gracias.